¡Hola a todos! Los superhéroes viven entre nosotros, y aunque no llevan calzoncillos rojos sobre las mallas y no lanzan rayos láser con los ojos, pueden competir perfectamente con Hulk. ¿No nos crees? Hoy te mostraremos a las personas más fuertes del planeta. Estamos seguros de que cambiarás de opinión. ¡Adelante! Arbab Kizer Hayat Arbab Kizer Hayat recibió el apodo de Hulk de Pakistán, no solo por su enorme cuerpo. Puede sostener sin esfuerzo un camión o levantar un coche pequeño. Sin embargo, a Hayat no le gusta demasiado ir al gimnasio. En lugar de hacer ejercicio, come 10.000 calorías cada día, es decir, unas 4 veces más que la persona promedio. Sin duda, una dieta sí requiere mucho dinero. Pero este hombre está dispuesto a hacer cualquier cosa para tener una forma perfecta. Además, Arbab participa en diferentes competiciones de lucha libre. No nos arriesgaríamos a entrar en el ring con este hombre. Si saltaras sobre tu cuerpo, sería imposible evitar al menos una fractura. Mestijan Ashjabob Mantener el equilibrio sobre una cuerda es muy difícil. Pero este poderoso hombre puede pararse en la cuerda con sus dedos. Su nombre es Mestijan y realiza posturas gimnásticas muy complicadas. En serio, ni siquiera los deportistas con años de experiencia pueden repetir este truco. Y también es bastante bueno haciendo flexiones con los dedos. E incluso ha establecido un récord mundial. ¿Sabes quién es más famoso por este ejercicio? ¡Bruce Lee! Pero Mestijan es mucho más genial que Bruce Lee. Debido a una enfermedad congénita, tiene dificultades para caminar. Sin embargo, Mestijan se convierte en un auténtico experto en la barra horizontal. Martins Lysis Como todos los tipos duros, Martins Lysis levanta pesos pesados, arrastra coches y transporta troncos. Pero Martins no es un fortachón cualquiera. Es uno de los hombres más fuertes del mundo. Ese es exactamente el título que ganó en 2019. Y por una buena razón. Mira cómo carga esas enormes ruedas. Puede sentir a través de la pantalla lo difícil que es para él. A veces parece que la cabeza de Martins va a explotar literalmente por el esfuerzo inhumano que realiza. Su disciplina favorita es levantar esferas de piedra a gran velocidad. Solo hay que ver la facilidad con la que las levanta. Impresionante, ¿verdad? Dimitri Belaits Este es el camión Belaz, el mayor volquete del mundo. Y este hombre está a punto de moverlo tres metros. Espera, solo tres metros. Puede que pienses que unos pocos metros no son demasiado, pero cuando se trata de una máquina de 70 toneladas, cada centímetro cuenta. Normalmente, otros atletas mueven tractores o coches que pesan 20 toneladas. Pero este musculoso hombre decidió no limitarse y mover un vehículo que pesa tres veces más. Con su hazaña, el atleta estableció un nuevo récord mundial. Solo podemos aplaudir sus increíbles habilidades. Y si tu Belaz se estropea de repente, ya sabes a quién acudir. Jean-François Caron Y ahora te mostraremos a un campeón de Canadá. Se propuso una difícil tarea, desplazar un pesado camión 15 metros con la ayuda de una cuerda. El anterior competidor intentó arrastrar la enorme máquina, pero esta permaneció en su sitio. Pero Jean-François Caron no está acostumbrado a rendirse, así que aceptó el reto de inmediato. Mira, el camión rueda tan rápido que parece que alguien pisa el acelerador. A continuación, los chicos compitieron en el levantamiento de carros. Pero aquí también Caron fue mejor que todos. No, en serio, los chicos levantan los coches como si pesaran 30 kilos cada uno. Cuando te cueste llevar los paquetes de la tienda, piensa en estos pobres hombres y te sentirás mejor. Alan Nasty Nash Prepárate. Estás a punto de ver el deporte más extraño de tu vida. Este hombre es el campeón de lucha con los dedos del pie. Es como echar un pulso, solo que en lugar de las palmas se utilizan los dedos de los pies. Sí, a nosotros también nos sorprende que exista. Es popular en Inglaterra, pero en el resto del mundo nadie ha oído hablar de este deporte. Extraño, ¿verdad? En nuestra opinión, es tan apasionante como las artes marciales. Y sí, no te preocupes, antes del combate todos los participantes se lavan a fondo. No por todo esto es más placentero, pero es mucho más agradable de ver. Nardia Styles Un hombre enorme que se esfuerza por mover un camión se ve muy gracioso comparado con una chica que empuja un pesado camión con facilidad. Quizá no sea tan pesado como pensábamos. Bueno, ¿o acaso es una descendiente de la antigua tribu de Amazonas? No, Nardia Styles simplemente es una mujer fuerte a la que le gusta tirar de objetos pesados. Solo tienes que mirar su entrenamiento para ver lo que ocurre. Aquí la atleta carga a su amiga con facilidad. Y esto es lo que hace con una rueda y un pequeño todoterreno. No todos los hombres podrían repetir ese ejercicio. Como ves, a pesar de no ser extremadamente musculosa, Nardia tiene mucha fuerza, por lo que se merece un gran aplauso. Hamshid Turaev ¿Cuántas dominadas seguidas puedes hacer? Este hombre puede hacer 19 flexiones en un minuto, pero además las hace utilizando solo dos dedos. ¿Hasta dónde llega la gente para entrar en el libro Guinness de los Récords? Cabe decir que este ejercicio es cinco veces más difícil. Necesitas tener una gran coordinación y calcular con precisión tu fuerza. Incluso construyeron una barra especial para el chico, ya que no en todos los gimnasios se entrena a un experto en hacer flexiones con los dedos. Magnus Midbo Midbo Magnus no es una persona corriente. Se dedica al alpinismo desde la infancia y a los 13 años ganó el campeonato de Noruega. Hoy en día se ha retirado de la escalada en roca, pero mira lo que hace en el gimnasio. Probablemente podría convertirse en un miembro del equipo olímpico de gimnasia o en un artista de circo. Tienes que tener un agarre de hierro y concentración para hacer estos ejercicios. Es posible colgar solo con los dedos meñiques. No hay problema. Magnus puede hacerlo. No entendemos por qué este tipo dejó la escalada en primer lugar. Anastasia La Cuarta Tirar de un coche con una cuerda. Demasiado aburrido. Tirar de un coche con tu pelo. Eso sí es una tarea difícil. Esta chica está a punto de mostrarte cómo se hace. Puede que no parezca muy impresionante, pero al menos su pelo es fuerte. ¿Qué tipo de champú utiliza? No te sorprenderá saber que esta chica ha establecido un nuevo récord mundial con sus habilidades. Brian Shaw Ya te hemos mostrado algunos hombres muy fuertes, pero Brian es especial, sobre todo porque puede soportar algunas pruebas bastante inusuales. Por ejemplo, está a punto de levantar 7 barriles de arena que pesan 900 kilos. Ni siquiera parece notar el peso. Y aquí hay otro reto. Transportar un pesado cañón de la época de la guerra civil. Brian también puede hacerlo con facilidad. Dos enormes rocas. No es problema para este poderoso hombre. Así ha establecido un nuevo récord mundial. Tom Stoltman Las Piedras de Atlas es quizás la competición más espectacular para los hombres fuertes, y Tom Stoltman han nacido definitivamente para ganarla. Incluso estableció el récord en este desafío competitivo. Tom Stoltman No está mal, ¿verdad? Aparentemente, para Tom, estas herramientas no son más pesadas que un balón de baloncesto. Denis Ziplenkov ¿Quieres comerte una nuez, pero no tienes un cascanueces a mano? No te preocupes, este tipo romperá las cáscaras con sus propios dedos. Se llama Denis Ziplenkov, y romper nueces no es lo único que sabe hacer. El atleta es múltiple campeón mundial de arm wrestling. Obsérvalo en acción. No, en serio. Los oponentes no tienen ninguna posibilidad si este tipo compite contra ellos. Como resultado del entrenamiento regular, los brazos de Denis han crecido hasta alcanzar un tamaño fenomenal. Un apretón de manos al conocerlo es claramente una mala idea. Precise Brooklyn No dejes que su aspecto te engañe. A los 4 años esta niña ya hacía 20 dominadas, 60 flexiones de pecho y practicaba CrossFit. Ahora tiene 7 años, y sigue entrenando para convertirse en profesional de levantamiento de pesas. Solo hay que ver cómo trabaja la chica con una barra que pesa casi tanto como ella. Quizás deberíamos tomar su ejemplo. Es sorprendente que el primer entrenamiento de la niña tuviera lugar cuando solo tenía 10 meses. Y en su cuerpo ya puedes ver 6 cubos completos. Esperamos que esta niña tenga tiempo para juegos y otras actividades infantiles entre los entrenamientos. Te diré el secreto de mi fuerza. Trabajas duro, comes bien y te suscribes al canal Refugio Mental. Así te verás como yo. Sigue el enlace. ¡Suscríbete al canal!